Estamos con los trabajos acá del centro vecinal, bueno, ya haciendo un mantenimiento a lo que es el ZUN, ya que estuvo nueve años estuvo a Céfalo, así que se le está haciendo un mantenimiento. Estamos poniendo en orden la casa, como se dice, así que con todas las ganas, con toda la responsabilidad, con la que se tiene que tener para este trabajo. Durante la semana tenemos actividades de lunes a días domingos, desde las 8 de la mañana hasta las 23 horas, 23.30, es el movimiento continuo acá en el ZUN. El municipio hace su trabajo de manera correcta, responsable, porque esta es la entrada a la ciudad y bueno, el barrio por el momento está todo limpio, tenemos las luces, yo creo que lo que corresponde, porque viene gente de todos lados, acá viene gente de otras provincias, viene de Perico, San Pedro, estamos recibiendo constantemente visitas. Queremos tener en orden todos los papeles del centro vecinal, lo que es la personalidad jurídica, así que estamos tramitando todo lo que es personalidad jurídica para que podamos gestionar a nivel nacional, provincial y municipal gestiones.